Más de uno elegido, Fran Fernández, Onda Cero. Pues seguimos en Más de uno elegido, hoy con esta marcha que nos ponen los grupos participantes... ...en la nueva edición del Plastic Festival que se ha celebrado esta mañana. Ahora, por ejemplo, con Viva Suecia y con un invitado aquí en los Estudios Centrales... ...que va a ser colaborador ya habitual, o al menos eso espero... ...y que, bueno, por compartir con nosotros, comparte hasta el nombre. Fran Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Para mí ha sido maravilloso porque es que he conocido a un ejidense que se llama igual que yo... ...que es periodista y que además tiene o comparte conmigo una de mis pasiones... ...que es la cultura, la literatura, aunque con una innovación... ...y es que te dedicas al audiolibro, a subir algunos audios de lecturas de textos... ...a la red global YouTube, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, ¿qué haces, Fran? Pues sí, pues eso, empecé estudiando periodismo y comunicación audiovisual... ...y bueno, terminé en Madrid y cuando terminé, pues pasé por varios trabajos... ...y al final, pues me decidí a afrontar un proyecto de este tipo... ...pues recuperar un poco todo lo que había aprendido en esos años... ...y bueno, visto que no tenía la oportunidad laboral y pues lo típico de siempre la experiencia... ...pues dije, pues bueno, pues yo me lo guiso, yo me lo como... ...y me metí ahí en el follón hace tres años ya... ...está muy bien porque además me podrías quitar perfectamente el trabajo... ...porque con esa voz, llamándote igual que yo y además siendo periodista... ...pero bueno, la verdad es que ha superado en gran medida incluso los oyentes que tiene este programa... ...vemos aquí en esos audiolibros, en YouTube, 56.000, 60.000, 70.000 visualizaciones... ...a vídeos que al final, pues son narrativa, ¿no? ...es literatura y en definitiva es cultura, quizá el mayor arma que tenemos, ¿no? ...pero en positivo, claro. Sí, a ver, el tema de la visita... ...pues bueno, yo le doy la importancia que tiene, que realmente es poca... ...porque al final son números... ...pero claro, obviamente es importante y también es un tipo de contenido que hay que diferenciarlo de otros, ¿no? Ahora pues se lleva más el youtuber que cuenta su vida o hace peripecias, más... ...bueno, videojuegos de ese tipo que al final mueven muchos millones de... ...pues de suscriptores, de visitas mensuales, etcétera... ...y esto, pues bueno, realmente sigue siendo un contenido relativamente minoritario... ...pero lo bueno es que no caduca en el tiempo, que también es por eso por lo que decidí meterme en esto... ...porque al final son novelas, por ejemplo, la Metamorfosis, que es el que más visitas tiene... ...pues son novelas que son clásicos, entonces hoy se escuchan y dentro de un año se escucharán... ...y dentro de 20 años... ...y nunca pasan de moda, además, ¿no? ...o sea que nosotros, por ejemplo, ahora en YouTube ponemos audiolibros en castellano... ...y la primera que nos sale en la lista de reproducción es la tuya, es la de Fran Fernández, ¿no? Sí, a veces trae un trabajo invisible de posicionamiento web, porque también es una de las aficiones... ...bueno, aficiones... ...llevo como 10 años indagando en esto de cómo funcionan los buscadores, Google, etcétera... ...y cómo posicionarse y... ...y bueno, pues también es complicado porque el canal, el reciente, el último que he hecho tiene un año... ...y bueno, ya empiezo a ver resultados, pero... ...pero sí, sí, ahí estoy ya, ahí estoy ya. Bueno, yo estoy viendo aquí la lista de reproducción, si es que dan ganas de escucharlos todos, ¿no? Está la metamorfosis, como decías, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll... ...hay mucha literatura clásica, ¿no? Y al final, esos títulos que deberían estar en el imaginario de prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, la selección es bastante... Frankenstein de Marisele, La tregua de Mario Benedetti, El principito, ¿no? Es un poco esos títulos, pues yo creo que ineludibles, ¿no? Que todos deberíamos visitar o al menos conocer. Sí, en eso me considero muy, muy afortunado en parte porque muchos de los visitantes que tengo... ...me dejan comentarios y normalmente, bueno, viendo las estadísticas también puedes notarlo... ...que escuchan un audiolibro, lo terminan y empiezan otro. Y eso ya significa que, de alguna forma, estás llegando y a la gente le gusta. Y sí, pues claro, a ver, no sé, también hay algunos que están grabados con el móvil desde mi inicio. Entonces la calidad puede, lo digo porque, bueno, puede variar de un audiolibro a otro... ...pero sí, también está 1984, que es mi libro favorito. ¡Bum, madre mía! Y no sé, si es que hay, así completo, hay alrededor de 50 ya. El último que grabé fue Doctor Jacky y Mr. Hyde. Platero y yo también está, con una versión bastante rudimentaria. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con Fran Fernández, con el segundo Fran Fernández? Esto va a ser ya el más de uno de los Fran Fernández. Y es que habitualmente nos vas a hacer un pequeño audiolibro con algunos textos... ...y nosotros los vamos a escuchar también junto con toda la audiencia. Pero claro, estamos hablando de tu faceta como narrador, digamos, o como locutor de libros. Pero es que eres escritor también. Sí, sí, a ver, claro, he empezado por el periodismo, pero realmente empieza mucho antes. Claro, un periodista al final siempre añora eso, ¿no? Tiene ese anhelo de poder escribir, ¿no? Hacer al menos algo de literatura. Y eso también lo has cubierto, eso lo has conseguido ya. Digamos que hay que invertir el orden de los factores. Yo empecé a escribir poesía con ocho años. Bueno, no sé si me estará escuchando. Don Fructuoso, un profesor del José Salazar. Digamos que me inoculó ese afán por la literatura y por la poesía más en concreto. Y eso, empecé a escribir, empecé a escribir y luego realmente se puede decir más que elegir periodismo porque dentro de todo lo que pueda elegir fuera lo que está más relacionado con la escritura. Bueno, luego tiene filología, tiene otras, pero bueno, aprovechando también que tenía la doble, periodismo y comunicación audiovisual, que eran la escritura y el cine, las dos cosas que me llamaban la atención. Y eso, con 21 años publiqué mi primer libro y claro, esto de narrar, más que de contar historias, viene de recitar poemas. Y madre mía, hay una evolución ahí que ahí, si fuera YouTube y hubiera empezado desde el principio, habría borrado los vídeos desde el principio. O sea, que mucha poesía. Sí, sí. De hecho, ahora es cuando estoy empezando a publicar más poemas en el canal, porque en realidad son dos. Está audiolibro en castellano, que ahí estoy subiendo los de dominio público, y luego está audiolibro Fígaro, en homenaje a Larra, donde están los de copyright. Bueno, es un libro abierto al final estar hablando un rato aquí con Fran. Oye, Fran, tú no vas a poder leer también algunos poemas tuyos, entiendo, ¿no?, a través de esta sección. ¿Alguno de aquí de la tierra, de elegido? ¿Algo de aquí de tu pueblo tienes o no? No. ¿De qué escribes? Pues realmente, pues, ¿de qué escribo? Buena pregunta. Llevo tiempo sin escribir. De hecho, hay un concurso ahora en la biblioteca de elegido, que allá fui... En Alga también hay otro, ¿eh? Y aceptas de fuera. Deberías animarte. Y me picó la curiosidad porque llevo tiempo, llevo tiempo. Tengo ideas, pero no me pongo. ¿Y de qué escribo? Pues básicamente de lo que escriben todos los poetas, de la vida, supongo. Tengo una parte más social, la parte romántica, bueno, la tengo un poco aparcada, igual que la faceta personal. Y, no sé, un poco de todo. Bueno, pues nada, iremos dándote ideas también, a ver si salen por aquí alguna. Oye, un tío joven, poeta, que hace audiolibros, nos rompe un poco siempre, yo siempre lo digo, además yo me considero joven, nos rompe ese estereotipo, ¿no? A veces de que el que tiene menos años es el que menos libros lee. ¿Tú piensas que eso es así? O sea, ¿leemos menos? ¿La gente joven está más desconectada de la literatura que hace, no sé, medio siglo? Pues, no lo sé. No quiero condicionarte a la cierta pregunta, ¿eh? Es posible, es posible que sí. Si, además, es interesante, o sea, te cojo el capote porque es interesante un debate que estoy teniendo, más interno que externo, pero en YouTube mucha gente los comentario, porque claro, también, por ejemplo, la metamorfosis son libros que normalmente si los lee un niño, son libros porque se los han mandado en el instituto o en el colegio. O sea, no, vamos, yo de joven no cogería la metamorfosis y empezaría a leer, no, porque es un libro complejo. Y existe este debate sobre, en los comentarios, de si la gente que ve esos vídeos los ve solo porque se los mandan para el instituto y no por gusto, ¿no? Sí. Y se está hablando de la metamorfosis, pero también me va la lisa en el País de las Maravillas, por ejemplo, que es un libro que sí podemos considerar más infantil. Sí, sí, sí. Aunque, bueno, tiene miles de lecturas. Sí, es verdad. Y de interpretaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, en la parte de la matemática, bueno, ya cada libro es un mundo también, ¿no? Pero luego también ves las teísticas y te das cuenta de que sí, son la gente joven la que comenta, pero realmente es la que lo ve un poco lo que dice. Son gente entre 18, 34, 35 años. Yo creo, realmente, yo lo atribuyo más a mi voz, que se sienten más identificados con alguien de su edad. Sí, sí, sí. Vamos a acabar con tu voz. Voy a quitar la música ya de Viva Suecia. Oye, que nos ha acompañado, menudo festival que vamos a tener aquí. Ya haremos cómo vamos a meter a un poeta allí, pero lo meteremos también. Bien. Me voy a despedir con un audiolibro de los que tienes aquí, un poema en este caso, pero hoy te voy a dejar que descanses. Otro día ya nos haces tu sección. ¿Puedo hacerte una sugerencia de cualquiera que pongas? Sí, hombre, claro, claro. Tenía aquí poema Lo fatal de Rubén Darío, pero ahora mismo hago la búsqueda que tú quieras. Bueno, ese está bien, no me voy a quejar. Pero estoy muy orgulloso recientemente de uno que grabé un poco homenajeando también, por qué no admitirlo, a Ismael Serrano, de una lectura que hizo de ese mismo poema, de Neruda. De Neruda. El poema de Walking Around. Neruda, Walking, esto es en directo, vamos, Neruda, Walking Around, y a ver, ponemos aquí audiolibros, un segundo, audiolibros. A ver, es que tampoco es que sea aquí una cosa, me refiero, no quiero... Pues ya lo tengo, ya lo tengo. Colmaros de expectativa. Ya lo tengo, esto es rapidísimo. Tiene, bueno, hace cuatro semanas este, este es de los más jovencitos. Sí, hace poquito. Así que vamos a escuchar a Fran Fernández, que no soy yo, que es el poeta, que es también de aquí de Elegido, y nos narra Walking Around. Walking Around. Pablo Neruda. Sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las astrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana, solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tapias mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una rueda herida, y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, y patios donde hay ropas colgadas de un alambre. Calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Pues Fran Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros en Andacero. A ti, a ti. Me has dejado menuda voz, ¿eh? A ver, también se nota la edición de audio, que era una de las partes de la carrera que no desarrollas mucho. No desarrollé, por lo menos en mi tiempo, y también es eso, sigo aprendiendo. Y nosotros vamos a aprender muchísimo contigo, de verdad. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias por ver el video.